Quiero que la gente sepa, sobre todo la gente que esté en sus casas mirándonos, que estamos completamente en vivo y al estar en vivo en este despliegue maravilloso que hemos hecho, por ahí siempre hay una que otra fallita técnica, pero solamente es porque así nos desbordamos de energía, nos desbordamos de amor y por eso hay esos pequeños detalles que se van solucionando por supuesto. Claro que sí, lo importante es que todo el público está contento, lo importante es que todos estábamos unidos esta noche para poder celebrar 21 años. Así lo habíamos querido celebrar con toda la gente sanosa que se ha unido todo Lima. Está la gente de Agustino, Comas, la gente de San Juan de Lurigancho también está por acá, la gente de San Juan de Miraflores, ha llegado la gente de Suyana, gente de Piura, Chiclayo. ¿Dónde está la gente de Trujillo? Hay gente de Chipote, la gente de Talara, Tumbes. Tumbes, claro que sí. ¿Cuántas almas habrán esta noche aquí? Dios mío. Si me ayudan a calcular, ¿cuántas personas hay? ¿20 mil? ¿Cuántas personas hay? Me estimado Pepe, por favor, Pepe. 20 mil, 20 mil personas por... Oye, Catamarita quería hacer un saludo, vengase cosita. Ella quiere mandar un saludo porque sabe que la familia los está mirando. Mi reina, dale. Para mi abuelito Ricardo Gómez en Piura y mi padre en el cielo con mucho cariño. Mamilia Girón Sánchez, mi madre Sara, mi hermano Jorge Luis, mi abue Pachi. Y se pone sensible, ¿saben qué pasa, gente? Que ellos trabajan todos los días, solamente para que ustedes se diviertan. Y por supuesto, a veces tenemos que dejar a nuestras familias y ellas los extrañan, ellas son muy jovencitas, pero aman su carrera y están aquí para que ustedes se diviertan, para que ustedes gocen y para que la pasen súper, súper bien. ¿Cómo vamos con los temas técnicos solucionados ya? Ya estamos, continuamos, mi querido Jeffrey. Sí, ahí estamos con La Caribeña, si suena. ¿Dónde está la gente que escucha radio? La Caribeña, levante la mano. La Caribeña, sí. Por el 94.9 FM. Y en Buenos Aires, Argentina, 96.9. La Caribeña, si suena. Desde el día de hoy ya, todo al aire, con toda esa gente sanosísima. ¿Dónde están las musqueres? Levante la mano. ¿Qué pasa con las mujeres? La vio un poco calladas. Ahí están las mujeres. ¿Dónde están los varones? ¡Aso! Qué rico calorcito hay acá, ¿verdad? Pensé que estamos al aire libre, es el calor del público. Una heladita, por favor, sí. Una cervecita. Un caballero que le pide una cerveza, Tula, por favor. ¿Y por qué no lo pides para ti, el caballero? Sí, también, por favor. El caballero también te puede dar a ti. Camino, camino. Aquí está el caballero, Tulita. Ven, papi, ven. Ahí está. Qué bonito. Un abrazo fuerte para la gente. Suyana me avisa. Queremos enviar este gran saludo a la familia Burgo para ver comprobar y toda la gente chévere que está con nosotros. Tulita, heladita, Dios mío. Claro que sí, saludcito, saludcito. Son 21 años y hay que acelerarlo hasta el amanecer hoy día porque estamos con nuestro público, con otros seguidores. La gente que día a día está pendiente con nosotros. Seguimos. Y esa canción para todos los corazones que le dijeron adiós al amor. Ay, ay, ay. A todos los que le hemos dicho chao. Adiós. Ahí nomás. A todos los que no quieren saber dar el amor. Nada. Venga, Kero y Doe. Cántale la gente libre esta noche, maestro. Y los mal más arriba. Soltando, 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 soltando. Tomás hoy no manejes, no lo olvides. Panamericana. Panamericana feliz. Tan lejos del amor, tan lejos de tu amor, porque no puedo más. Tan lejos del amor, solo encontré dolor, por eso del amor no quiero más saber. Porque tu amor mató esta ilusión que un día yo soñé cuando te conocí. Con tu traición me di cuenta de amor. No soy para mí, no soy para el amor. Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad. Desde hoy me siento libre, 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 porque he renunciado al amor. Desde hoy me siento libre, 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 libre. Desde hoy me siento libre, 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 porque he renunciado al amor. Y desde hoy me siento libre, 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 libre. Y desde hoy, el lejos de locor, porque tu traición me causó dolor, mujer. Corazón Serrano Para mi gente de Chiclayo, con mucho cariño La familia Fui con Castro Para mi hermanita Gitena Mi madre de su padre, Lorenzo Para los amigos de San Cristóbales Conejo del amor, conejo de tu amor Porque no puedo más Y en el amor, solo encontré dolor Por eso del amor, no quiero más saber Porque tu amor, mató esta ilusión Que un día yo soñé, cuando te conocí Con tu traición, me di cuenta que el amor No nació para mí, no soy para el amor Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Quedé muy solo, solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor ¿Cuántos corazones renunciado al amor? ¿Dónde están las mujeres que están solas? ¿Dónde están los hombres solitarios? Desde hoy me siento libre, libre, libre Porque he renunciado al amor Oye, renunciado al amor Radio de la caribeña ¿Si suena? ¿Si suena? Todo el Perú Estamos celebrando 21 años con la gente de Lima ¡Solo! 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 ¡Dónde están los solitarios! ¡Solo!